vale estamos grabando vamos a continuar con resident evil 4 episodio 2 y seguramente la mayoría de los episodios empiecen así vale en la pantalla de menú principal y dándole a continuar porque porque no sé si va a empezar el capítulo con una cinemática y no queremos perdernos la así que al escado continuar efectivamente y recién no los shuttler fijaros cómo se ve la piel los granitos todo espectacular stop it yanky león quiet type eh i'm Luis Serra guess you me make the wrong spot to vacation eh hey stop it you move i move and i'm beat up in other cities i can see you're thinking bet you've been in spots like this before huh i guess you're here looking for someone one more guess maybe some missing señorita young girl talk now all right see her chatter about moving a señorita moving her where who knows but later saw some men dragging someone como vibra el mando ¿no? ah ah hanging with you not healthy ah 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 bueno al menos nos da la llave para pirarnos Es una llave pequeña, bien se la podría guardar para abrir los cajones, ¿no? Porque es la misma llave Oh no, mi inventario está vacío, excepto los amuletos Aquí no hay nada, ¿no? Cierto Baby Eagle Vale, fijaros como se ve este pasillo Seguramente en el vídeo se vea un poco más oscuro Pero se ve espectacular la iluminación Si, está oscuro que te cagas Pero bueno, es así el juego, ¿eh? No os rayéis con que el vídeo está muy oscuro Que si no sé qué, no sé cuánto Es así ¿Cómo que no me puedo esconder? Chequeate esta, crack Te desinstalo el Windows Que me dan otro cuchillo de cocina Me sirven Vale, aquí es donde nos enseñaban a hacer los parries Ojo, cuidado Lo que pasa es que no va a salir el tutorial Porque ya lo hemos pasado Y ¡tom! Y follow the leader Toma Espectacular Aquí vamos a desactivar estas trampas Porque luego nos va a tocar volver en el directo Lo que pasó tristemente es que me comió una trampa Y no pude atravesar la puerta Por tanto No pasa nada por hacerlo esta vez bien Toma También una misión de matar tres ratitas aquí Así que lo vamos a ir haciendo Había una aquí La otra no sé dónde está Y la otra tampoco sé dónde está Entonces estamos facket Vale, lo he hecho bien Me he equivocado de botón Pero gracias a Dios No me veis las manos Vale, aquí hay una ratilla Ratilla ¡Pincho! Un día cualquiera en Barcelona Oye ¡Está pet! Nos falta una rata ¿Dónde estará la última rata? ¿Alguien ha visto una ratilla? ¿Está aquí? No Si no está aquí Vamos a buscarla Porque no tiene que estar muy lejos A ver Era una aquí Muerta La otra Por aquí que estaba muerta Y tiene que haber una más Esta es Joder Tento hacerlo bien Y sale mal Vale Perfecto Lo que no quiero Es que se me rompa el cuchillo Los cuchillos van a ser muy útiles Esto de aquí Un zafiro Y esto Munición de pistola Nos va a venir bien Eso seguro Vale Ahora sí podemos Activar la manivela Para que se abra La puerta aquella oxidada Que si nos pilla Es muerte segura Fijaros esos pinchos Vale Corre Leon Se va con toda la tranquilidad Del mundo Este man Saltamos por aquí Corre Leon Corre Y pasa solo Vale Aquí están mis cosas Todas mis cosas Más lo que hemos pillado ahora No tenemos llave Cuantos cajones Nos hemos dejado ya Cuatro Por eso digo Este juego está pensado Para jugarlo en dificultad normal O hardcore Y luego guardarte Ciertas llaves pequeñas Para el New Game Plus Porque si no es que no puedes O sea Está pensado para rejugar Y rejugar Como el Village Nuestro amigo El follonero Digo El buhonero What are you going Ok Let's do some business Intercambiar las espinelas Vale Espinelas También Nos las podemos encontrar Por ahí En En el mapa Pocas Pero alguna hay Pólvora Dos unidades De pólvora Eso es una mierda Vale Vamos a ver Que nos vende Si hemos hecho Alguna misión Crack Vale Esa es la frase Del buhonero Por eso hay que Jugarlo en inglés Volvo insisto Podemos reparar El cuchillo Eso va a ser Una opción Vamos a vender Todo lo que podamos Tenemos Calla Tenemos Cositas para vender Y tenemos Dos rubis Seguramente Se los ponga En la jarra Thank you Come back Any time Opciones No opciones No Que leches Es en tesoro Donde están los tesoros Aquí Incrustar gemas Le vamos a poner Los dos rubis Ahí está Y ahora vale 12.000 No es mucho dinero Pero los rubis Creo que se consiguen fácil Entre comillas Y el zafiro No tanto Por eso lo vendo Así Y ya está Vale Vamos a reparar El cuchillo De combate Le vamos a aumentar La durabilidad Todo lo que se pueda Y que más La potencia del cuchillo Es tontería Lo que nos interesa Es que nos dure más Para hacer más parries Pero bueno De aquí Que podemos comprar Compraría el rifle Y más adelante El maletín Así que lo vamos a hacer así Más que nada Porque el rifle Pega mucho Y lo vamos a necesitar ¿No? Nos puede salvar Vale Esto me lo llevo De gratis Viene en un pack Nueva oferta especial Del buhonero Me equivoco Los botones Como hemos estado Perdón Jugando al Resident Evil Clásico El Verónica X Y me hacía lío Con el botón Del menú Porque ahí es el star En vez del triángulo La Y Vale ¿Cómo se organizaba esto? Así Vale Buen viaje Deberíamos guardar Porque esta parte Es muy dura Muy peligrosa Y nos pueden hacer mierda Vale Vamos a reorganizar El inventario Eso para empezar Esto Asignar Acceso rápido Abajo No Abajo no Derecha igual Sí Y las granadas Abajo Vale Esto ya está La cegadora Igual me hace falta También asignarla Ahí Y ya vamos viendo Nos van a partir La cabeza Eso que conste No hemos mejorado Ni siquiera La potencia De la pistola Debería mejorarla Es que es Hardcore O no la mejoro Me espero En el directo No la mejoramos Hasta conseguir La otra Claro Aquí el chiste Está en que Tenemos todos Los cuchillos Que no hemos gastado Y eso está bien Pero es que Se van a gastar En esta parte O sea Hay como 50 trillones De enemigos A ver Esa tía Igual para eso Está pensado El rifle La pregunta es ¿Cómo se sube Por allí? No se puede El caso es que Hay escaleras Pero no bajan Igual nos podemos Peinar todos Los enemigos Que haya por aquí No parece Y como no parece Nos vamos A la aventura Vale Lo primero Es campear aquí Es lo que hicimos La otra vez Y salió Bastante bien ¿Por qué Campear aquí? Os preguntaréis Porque puedes Hacer así Y van a venir Compañeros De estos Enemigos Llamados X Y van a tirar Petardos Y esos petardos Van a ayudar A eliminar Los enemigos Que haya por aquí Cerca Y esa es la cosa ¿Veis? Con el ahí va eso Van tirando petardos Y se van cargando A todos Lo que pasa Es que me pueden dar A mí Hay que tener Mil ojos Ahí va eso Ahí va eso Tíramelo aquí Crack Ahí va eso Ahí va eso ¿Veis? Nos están Carrileando La puerta No la pueden abrir Porque está cerrada Así que es una Muy buena técnica Lo que pasa Es que tardamos Bastante En descubrirla A ver tú Ahí va eso Ahí va eso Bof Casi me da Ahí va eso A ver si es verdad Esa es Vale Muertísimo Ahí está Toma Fijaros la cantidad De loot Que tenemos Ahora al salir Bueno Ese ya no va a tirar Más petardos Eso está claro ¿Cuántos enemigos Nos hemos cargado Con esta tontería? Un montón Sé que van a respawnear Más Pero si respawnean Haremos la misma Seguramente Vendremos aquí Como ratas A trincherarnos ¿Cómo andamos De munición? Munición de pistola 15 Debería recargar Eso está Más que clarinete Y aquí Obviamente Parece que se ha parado La música Pero van a salir 50.000 trillones De enemigos Y eso lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe hasta El apuntador Omblema hexagonal Podemos hacer Podemos hacer Un poquito De campeo Aquí No Toma Vale Munición de pistola Aquí Poco más Vamos a poder hacer Vamos a activar Todos los enemigos Que podamos Y vamos a ir A la trinchera Bueno Partidito Con la mitad ¿No? El man Adiós Antonio Ahí va eso Otra vez Te voy a hacer Picadillo Yo creo que se van Activando Por zonas Que vas pisando ¿No? Buen petardo Disculpad Si voy muy cagado Pero es que Es en hardcore Y es lo que hay Vale Hay que ir para arriba ¿No? Aunque no No sin antes Entrar aquí Aquí hay cositas ¿No? Hay armarios Está cerrado Este hay que pillarlo Munición de rifle Tras de tinta Si Ahí va eso Llave pequeña Vale Esto es lo que Andábamos buscando Durante meses Toma Bueno Si ahí va eso Ahí va esto Vale Me he librado Raro es Que me pueda librar La verdad Vale Ahí va eso Lo que no quiero Es que vengan más Hay que tener Muchísimo cuidado ¿Cómo se ha levantado Tan rápido? Acá Acá Vale Es el Legolas Es el que está tirando Ostras Bueno Menos mal que has avisado Crack Si no No me entero No sé a dónde he disparado Pero he disparado A ver Ojo cuidado Con estos dos No te mueres Ni con dos escopetas No me lo puedo creer Polvorita Vale Vale Vamos a intentar Hacer un rodeo Vale Por aquí Ese man Llega con los petardos Desde a tomar Por culo Poca broma Ahí va eso Ya lo sé No tengo espacio Para una cegadora No pasa nada Pillamos la yerba amarilla La giramos Y la combinamos La combinamos con esto Y hacemos tremendo super porro También me gustaría Hacer munición de escopeta Pero es que se va la pólvora Pero vamos En cero coma Vale Con el rifle Si fuese bueno Pegaría un tiro Desde aquí A ver Cómo se equipaba la mirilla Era así Piezas Tal Bueno Campeamos aquí Vale Buena esa Vale Ese ya ha muerto Podemos lootear Creo No Porque sigue sonando la música Música del clásico Insisto Detrás de ti Imbécil Bueno Ese ha soltado dineros Si sueltan dineros Es porque ya está Solo faltaría Subir aquí Activar los enemigos Bajar Campear No Dejéis Que se escape No Ahí va Eso no Hombre Eso es Flota Te voy a hacer picadillo Oh Le he visto las manos Vale No hay nadie Que tire un petardo Aquí Para ayudar A por el Esto es la técnica Del cago Vale Pero si Juegas en hardcore Tienes que usar un poco Lo que viene siendo el coco Si no hay coco Te comen Y te matan No hacen por saltar ¿No? Hacia abajo Bueno Han saltado Esa señora No sé de dónde sale Pero sale Toma Parry Señora ¿Por qué no se muere Señora? Vale Vamos para arriba Yo creo que ya quedan Dos enemigos A no ser Que caigan 50.000 más Del cielo Es lo que suele pasar Con perdón De la palabra Porque no hay que usarla Ya sabemos Que es de mala educación Un forastero Vale Es que quiero pillar todo El rubí Toda la pesca Y ahora sí Podemos activar esto Una Dos Tres Cuatro Y me lo he hecho no hit Sin pillar daño Perfecto Me habré dejado 50.000 cosas ¿No? No señora Era una broma Jaja XD Fíjate Me estoy yendo Me voy con el buhonero Y tú te quedas ahí Mátalo El buhonero Es zona segura ¿No? O sea Aquí ya debería dejar De sonar la música Vale Autoguardado Estamos bien Vamos a colocarla Miércoles Esta Como es Girar Así Y asado Y ahora manivela Madre mía Que episodio Chaval Ha salido a la perfección Y yo estaba giñado Digo Me van a comer aquí De una manera Voy a quedar fatal ¿Qué puedo comprar? Lo de los dardos Te lo puedes ir metiendo bien Por la cavidad anal No me interesa Vale Tesoros no tenemos Para combinar Pues mira Pues mira Te compro esta Te compro esta Y te compro esta Ah no Me falta una Espinela Bueno No pasa nada Esto Me lo meto Por el culo Esto igual Repararlo Todavía no No es buena idea No pone la barrita De La barrita De De Roto A ver Está full Ah pero esto igual No es Que puedo mejorar No voy a mejorar Nada Hasta que no consigamos La red 9 Me da a mi Que naranjas De la china Vamos así Ya está Podemos guardar Nos lo hemos ganado Vale Alguna cajita O algo que pilla por aquí Que luego me arrepienta Como La lágrima de índigo La había en el pueblo Aquí si que es verdad Que podemos pillar A por Toma Oye oye Me ha agarrado De porque si A ver Es hardcore Tiene sentido Adios cabeza Crack Eso te pasa Por mirar Esto Lo vamos a Desactivar Que no queremos Problemas Bueno Estoy aquí Si Bájate Que tengo aquí Un cepo Para usted Ahí está Y ahora Pum Te rompo la pierna Recursos Recursos Deje de grande De tamaño Grande Y venoso Otro zafiro Messi Lo que no estamos Encontrando Por ahora Son muchos Tesoros En los que poner Esas joyas Venga Venga va Let's go Oh no Aquí No venía El de la motosierra Ay Dios mío Pau Creo que sí Creo que sí O sea Hay que optimizar Los cepos Que había aquí Eso me acuerdo yo Que lo hicimos bien A la primera Lo que no sé Es cuando se activa Vale Aquí está el man Ostras Y esta señora ¿De dónde sale? A ver por favor Estoy ocupado Bueno ahí va eso Yo lo que estaba mirando Era otra cosa Pero bueno Digo a ver si me voy a pillar Yo con mi propio cepo Que lo tengo aquí A posta De hecho debería curarme No, no lo pilles tú Vale Creo que voy a tener Que tirar de granada Ahí está ¿No? Era pistola O sea Se tiene que ir muriendo ya No tenemos Para crear munición De escopeta ¿Verdad? No Nos falta pólvora Para variar Pues nada Darle vueltas A los zombies nazis Ya está muerto Hay que tener cuidado Que eso corta Una esmeralda Messi Ahora bien Merecerá la pena Haber gastado Toda la munición De escopeta Otro colgante De terlas Estos son 10.000 ¿No? Si está limpio Si está sucio Te dan mil Vale Aquí nos enseñaban La misión De buscar los muñecos Que hay muñecos Que se pueden destruir Como en el Resident Evil 2 En el 3 En el Village En el 7 Y había uno aquí ¿Qué pasa? Que como ya lo hice Pues no aparece Cogimos dos Este no Porque Hay una textura voladora Ah no De sangre Así que lo he dicho Hemos pillado dos Pero bueno Tampoco la gran cosa Y os voy avisando De donde estaban Pues tampoco Nos perdemos nada Ahí en esa esquina Había uno Donde os he enseñado Y el otro Estaba allá Donde el buhonero Así que me habré saltado Un montón Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vámonos Vámonos Vale Aquí se nos va a presentar Algo bastante duro Porque va a aparecer Un enemigo De esos Con la cabeza ya Medio pocha Con el cuello partido Y esos son duros Y si no tengo escopeta O munición de escopeta Que ese es el caso Pues nos vamos a comer Tremendo porongón Me faltan dos De pólvora Ah Qué putada Y todo por matar Al tío ese El tío ese Que digo que sale Con la cabeza cortada O con el cuello partido Sale de aquí Eso es el baño Creo Entonces no voy a entrar Porque sería como Matarle dos veces Tendríamos que matarle Una vez aquí Y otra vez Cuando respawne Con el cuello roto Así que igual Un par de agarrones Nos llevamos aquí Outfotos Había un huevo Ya de pequeña Messi Había un huevo En un horno Que estaba en el original Y lo han respetado Está aquí Dicho horno Y el huevo Ya te lo llevas A ver Debería llevar Un montón De huevos Ya Me tendría que haber parado A farmear gallinas A que suelten huevos A quedármelo Vale Y aquí arriba Hay un puzzle No Era aquí abajo A ver Esta roja Me la voy a poner Por aquí Como super porro Tenemos un montón De curas Bueno un montón Entre comillas Ya sabéis Que en hardcore Se te puede liar A lo que te agarren Dos veces Ya tienes que gastar Todas las curas Otra foto familiar Por fin Carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Gracias al señor Amén El puzzle está aquí Vale Pero ya Como lo hicimos Pues me sé Que es cosecha Gorrino Y bebé Las pistas Te las dan En un documento Que estaba aquí arriba Al lado de la puerta Ah No he cogido Lo que hay que coger Sigil Abre esto man Y el mármol Nos llevamos el mármol Que se pone en la puerta De arriba ¿Veis? Y ahora aparece este man Oye, oye, oye Hace como dos impulsos Que es lo que hacían Los zombies en hardcore En En el Resident Evil 3 remake En el 2 remake Pues bueno Hemos salido Bien parados De esta Lo he dicho Las pistas Te las dan aquí Como símbolo De veneración A Tu maestro El pueblo Ofreció Sus más preciadas Procesiones El viejo granjero Su mejor cosecha ¿Veis? Y te lo ponen verde Para que Destaque El humilde pastor De cerdo Su ejemplar Un cerdo Más rechoncho Y la abuelita Mendiga Su querido bebé Hija de puta Y la foto Como veis Es el Lure Shedler En el centro Y este puzzle Es parecido al original Si te acuerdas En el original Tenías que girarlo Dos veces Que sería Izquierda Y arriba Y aquí Vamos a girarlo Hacia la izquierda A ver que pasa No, primero era arriba Así Y ya más o menos Tenemos la perspectiva Entonces Ahora lo giramos Lateralmente Y ya está Al final Es lo mismo Casi Pero que Con distinto diseño Y documentos Que ya leímos Lure Shedler Quiero mirar Si hubiese munición Ya ves tú La hay Y aquí Esto está oculto ¿No? Vale Se abre la escotilla Esta Esto es para ir Con Ashley Vale Sin Ashley Nos comemos Tremendo Por un grado Y aquí Ya se acaba El capítulo Creo Cogiendo La llave insignia Oh no Es el alcalde Tiene el Sharingan No Disparan En el ojo Ratingan The blood Has accepted The gift The gift Al igual no se acaba el capítulo aquí Fin del capítulo, eso es Vamos a ver los resultados Como veis, tiempo de juego 30 minutos Eliminaciones todas, muertes 0 Precisión 100%, veces dañado 0 Tenemos un cojón de cura Y este ha sido un episodio exquisito Así que por ello, os pido que os dejéis Un bonito like Que si podéis darle al botón de gracias, pues lo hagáis Si os podéis suscribir, si eres nuevo Pues lo hagáis, compartáis el vídeo Etc, vale Así que un saludo a todos cracks Y nos veremos en el capítulo 3 De Resident Evil 4 Remake